Hola, mi nombre es Oscar Ustari y le mando un saludo a la gente de Newell y espero cumplir sus expectativas. Un abrazo. Estoy viviendo una nueva etapa, una etapa que estoy con muchas ganas, mucha alegría también de que hayan depositado la confianza en uno, así que con ganas de trabajar, que es lo importante. Me encuentro en un momento justo, con una edad creo justa después de haber vivido cosas importantes, tanto buenas como malas, y creo que lo principal es que me encuentro con ganas y cuando uno tiene ganas todo es más fácil. Las referencias que tengo de Newell, obviamente son buenas por haberlo sufrido, por tener amigos dentro, incluso hasta familiares hinchas, que bueno, este último tiempo, también con el trabajo que ha hecho Martino, la institución ha dado un vuelco importante, no es cierto, no solo a nivel deportivo, sino también institucional. Y bueno, sé que hay un cuerpo técnico que en inferiores venía trabajando muy bien, que conoce el club, que eso también es importante, y bueno, hoy Newell tiene la posibilidad de que sea el cuerpo técnico del primer equipo, así que bueno, uno como futbolista tendremos que aprovechar eso. Tengo gente conocida, Maxi, bueno, con Luca, algún que otro partido con la selección, bueno, ha estado también Eber, Nahuel, el patón lo conocía de selección, pero bueno, siempre me hablaron bien del club, tuve a Nacho, de compañero, a Santi Bersini, gente que siempre obviamente me hablaron bien, más allá de que dejaron un recuerdo muy importante para la institución, así que no, también era un aliciente más para poder venir también con el apoyo de la comisión directiva que deposita la confianza. Para la gente por ahí que no me conoce, no sé si hablar tanto de mis características, solo sé que siempre traté de ser lo más profesional, traté de, creo que es lo principal y que siempre lo llevo adelante, ser honesto en mi trabajo. Soy un agradecido de poder ser futbolista y hoy soy agradecido de que Newell me esté dando esta posibilidad de seguir siéndolo, así que nada, estoy muy contento por eso. Mis expectativas es, bueno, unirme cuanto antes al plantel, conocer rápido a mis compañeros, estar a disposición del entrenador, obviamente, y bueno, Newell este último tiempo ha marcado una etapa donde siempre tiene que pelear todo, así que así va a ser. Habrá que tratar de adaptarse lo más rápido posible para poder estar a la altura de este club que viene haciendo cosas importantes. Bueno, uno en lo personal está agradecido a la comisión directiva por, bueno, por esta posibilidad. Gracias.